¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense, es lunes 3 de febrero de 2020 y estos son los titulares que nos deja la jornada. Noticias Ourense acogió la presentación de Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que abre el miércoles las puertas de su vigésimo primera edición. El Hospital de Berín reabrió hoy el paritorio, la reapertura pone fin al encierro que mantenían los miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad de la Comarca de Monterrey. Por otra parte, el Chuo cuenta ya con hemodinámica 24 horas. El petardazo y el fareleiro inician el ciclo del entroido de silzo de línea. Comenzamos. Expo Ourense acogió esta mañana la presentación de la vigésimo primera edición de Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico abre sus puertas el miércoles. Del 5 al 9 de febrero, Ourense vuelve a convertirse en la capital del turismo enoastronómico de la mano de Xantar, en una edición en la que tendrá especial protagonismo la Ribeira Sacra. Gastronomía y reto demográfico, turismo y territorio. Serán los binomios sobre los que gire esta edición, poniendo el foco en el papel que juega el turismo enoastronómico a la hora de dinamizar y fijar población. Expo Ourense se convertirá durante esta semana en el epicentro del turismo enoastronómico, reuniendo a cerca de 300 expositores, con nueve países representados. España, Portugal, Costa Rica, Cabo Verde, México, Perú, Chile, Panamá y Argentina. El programa de actividades llega este año repleto de propuestas. Solamente entre obradoiros, demostracións en directo, digamos, de cociña, catas, 99 actividades que programamos directamente na organización. E ademais aquí se complementa hasta máis de 150 con outras moitas que hai nos propios stands dos expositores. Solo por poner un exemplo, Estrella Galicia e Hijos de Rivera ten unha programación de tres actividades, por exemplo. Entre las novedades de esta edición destaca el curso certificado de iniciación a la cata, impartido por el Instituto Galego do Viño y la jornada sobre reto demográfico y fijación de población en el rural. Otra de las novedades será la celebración el jueves 6 de febrero de la cuarta y última semifinal del concurso Cocinero del Año y concurso Camarero del Año. Ourense ya ha colocado el mantel para que del 5 al 9 de febrero podamos sentarnos y compartir con todos los asistentes a este salón una parte de nosotros, maridando tradición y modernidad como mejor camino para mostrarse al mundo. La invitación a este xantar ya se extiende de forma universal. Un buen anfitrión no puede menos que ofrecer a quienes le visitan lo mejor de sí mismo. Y por ello, el visitante saldrá convencido, sin lugar a dudas, de las excelencias ouren sanas con las que queremos mostrar la calidad de nuestras materias primas y la excelencia de nuestras elaboraciones culinarias. El Hospital de Berín reabrió hoy el paritorio tras dos meses cerrado. La plataforma, en defensa de la sanidad en la comarca de Monterrey, abandonó el encierro que mantenían desde esos días. Por otra parte, hoy se estrenó el servicio de hemodinámica 24 horas del complejo hospitalario universitario de Urense. El Hospital de Berín ha reabierto este lunes el paritorio tras permanecer dos meses cerrado, al incorporar a su plantilla una pediatra y contar con otro profesional de guardia. Desde la gerencia sanitaria Urensan han aclarado que finalmente, de las dos plazas ofertadas, se ha cubierto una con una pediatra, cuya labor será complementada con una columna de guardia, por lo que habrá un segundo profesional para la atención pediátrica. Los miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad en la comarca de Monterrey abandonaron este lunes el encierro que habían iniciado con motivo del cierre del paritorio en el Hospital Berinense. Por otra parte, once años después de su entrada en servicio, la sala de hemodinámica del Chuo funciona desde hoy 24 horas, por lo que la provincia deja de ser la única gallega sin este servicio a tiempo completo. El vicepresidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, dice que la apertura del paritorio de Berín es una buena noticia, que viene a confirmar lo comprometido por la Junta. Bueno, la Junta de Galicia dice desde el principio que si conseguíamos que volviera a haber pediatras y por lo tanto los partos se pudieran producir con las condiciones aceitadas de seguridad, pues el paritorio volvería a abrir, eso que estamos haciendo, creo que con Agua Nova, por lo tanto se cumple ese compromiso anunciado de la Junta de Galicia con esas condiciones. El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Rey Gosa, y el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, se reunían este lunes en el campus Orensano, con el objetivo de avanzar en la colaboración institucional entre ambas entidades. Manuel Baltar, presidente de la Diputación, y Manuel Rey Gosa, rector de la Universidad de Vigo, avanzaron en la reunión la renovación de los convenios existentes entre las dos instituciones, por valor de aproximadamente 380.000 euros, y hablaron de la posibilidad de colaborar en el ámbito de la promoción del campus. Que un campus que moitas veces non somos quen de facer constar todas as fortalezas que ten, dende todos los puntos de vista, un campus urbano, un campus con una situación magnífica, un campus que está sendo quen de atraer talento, tanto talento a nivel profesorado como a nivel alumnado, que ten titulacións que están sendo moi importantes, e que esperamos que se poida visualizar tamén como unha fortaleza da provincia de Orense. Manuel Baltar quiso destacar como la alianza estratégica entre estas instituciones va a ir a más próximamente. Tendo en conta tamén que con as modificacións de crédito que facemos durante o ano, esa cantidade solo pode subir, e iso tamén é unha razón para estar satisfeitos, porque durante este tempo, estos oito anos que fago o día 6 de febreiro da presidencia da Diputación, conseguimos a devedad cero e ampliar a nosa colaboración con outras instituciones e con outras entidades clave no desempleamento de Orense como é o propio campus de Orense a través da Universidad de Vigo. El rector de la Universidad de Vigo tamén hablou sobre a situación actual del máster de Ingeniería Aeroespacial. Estánse a celebrar xuntanzas entre os comités das dúas escolas implicadas. Hai unhas normas claras dictadas por la Consellería. Esperamos ser que ende a chegar a acordos en tempo e forma. Estamos no tempo de desconto para que o máster que o nosa objetivo se poida implantar, para que os alunos que rematan o grau poidan, se así o queren, continuar o máster en Orense. Contamos coa apoio da conselleira que garantizoume que o máster se vai a implantar en Orense. La Policía Nacional detuvo a seis personas por un delito contra a saúde pública. Tenían un narcopiso en el barrio de San Francisco. El grupo de estupefacientes de Orense finalizaba la operación resaca con la detención de seis personas por un delito contra a saúde pública y la incautación de 60 dosis de cocaína, 7 de heroína, 43 pastillas de metadona y 210 euros. A principios de septiembre empezan con unha labor de investigación, acompañada de vigilancias, las que sustentan unha operación que, comunicada ao sudgado, dan unha autorización de entrada de registro nun domicilio. Este domicilio é tamén denominado narcopiso, debido a que se vende sustancias estupefacientes, aparte de tamén permitir o consumo dentro do piso por parte da xente que compra. En un primeiro momento, deténense a cuatro persoas, tres delas ponense en libertad nas mismas dependencias policiales, a outra pasa a disposición judicial, tamén queda en libertade. O día siguiente, cando se leva a cabo a entrada de registro neste domicilio do que falo, pois incautanse determinadas dosis de metadona, de cocaína, de heroína e tamén dinero metálico, procede esa detención da parexa home e muller, que tamén son sentimentales, que tiñan alquilado este piso, a súa detención. En el Paseo de las Ninfas hay un tramo de barandilla de 10 metros que lleva dos meses sustituído por unha cinta de la policía local. Los corredores que pasan por allá diario se quejan. El acceso desde Os Remedios al Paseo de las Ninfas a la altura de la Rotonda del Milenio lleva ya dos meses con un precinto de la policía local de unos 10 metros de largo en unha de las barandillas laterales que está completamente rota. Y resulta un peligro para los viandantes, ya que alguno de los hierros que la componen está expuesto y además no funciona como barrera para proteger a alguien de que se caiga al río. A pesar de que la presencia femenina en las universidades gallegas es mayoritaria, todavía siga habiendo una importante brecha de género en las carreras científicas donde las mujeres son minoría. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitaba hoy el Cifa Carballeira Marcos Valcárcel para asistir al acto Mulleres Referentes na Ciencia en Galicia. Moitísimos exemplos de éxito de mulleres que coseu esforzo, simplemente nada máis e nada menos que coseu esforzo a súa preparación, pues romperon moitos teitos de cristal que parece que existen todavía e que, de logo, non teñen por qué existir. O final, lo que queremos é falar de igualdade, falar de que isto depende do esforzo de cada un, da igual ser home, ser muller, o importante é as ganas de superación, o importante é ter unha vocación, elexila e desenvolverse. El objetivo de estas jornadas é romper con os estereotipos de género en todos os ámbitos, especialmente en los relacionados con la ciencia y la tecnología, donde todavía hai unha importante brecha. E para ello, nada mellor que predicar con el ejemplo, el de la catedrática en farmacología y premio María Josefa, Wonenburger, Mabel Loza, e la catedrática en inmunología e directora del Centro de Investigacións Biomédicas de la Universidade de Vigo, África González. Arrancó el entroido con el petardazo en Sinzo de Limia. Este sábado, miles de personas disfrazadas realizaron la cuenta atrás a las 12 de la noche. El domingo, le tocó el turno al fareleiro. ¡Empiezo el entroido! ¡Un homenaje a la ciudad! Orense arrancó una de las citas más esperadas del año, el entroido. Después de la larga espera, toca volver a sacar los disfraces y máscaras para disfrutar de una de las fiestas más destacadas en la provincia. Sinzo de Limia ya está de celebración porque el sábado, miles de personas se reunieron en la plaza Carlos Casares para iniciar la cuenta atrás de esta gran fiesta con el petardazo, que sonó a las 12 en punto de la noche. Y ya pudimos disfrutar de muchos disfraces. ¡Hombre! ¡Leo en esta vida! Bueno, cambió un poquito. El carnaval de Sinzo ahora es patrimonio, es cultural, tiene mucho interés turístico y se nota que tiene que cumplir un protocolo y que es el centro de atención, no solamente de Galicia, sino de España. ¡Foisimos de cordobesas! ¡Cordobesas flamencas! ¡Ahí arriba! Y aunque ya no estamos en Navidad, las luces de Vigo también se dejaron ver por Sinzo. ¡Vemos allá al alcance! ¡El alcalde! El entroido siempre comienza con el gran petardazo y qué menos, alguien tenía que hacerlo un homenaje. ¡De petardos! ¡Petardos! ¡Pah! ¡Petardazo de Sinzo! ¡Petardazo de Sinzo! ¡De Sinzo de limpia! ¡Hasta las 12 y 3 minutos nos salimos! ¡Porque está el reloj mal! ¡Entón, por lo tanto, hasta los 3 minutos nada! ¡Está el reloj mal! ¡Que hay gente que no se les espere! ¡Que no se les espere! ¡O el año nuevo! ¡Efectivamente! ¡3 minutiños! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Pah! Pero el entroido de Sinzo es algo más que diversión, es un sentimiento que cada vez llega a más personas. Esto es un sentimiento, esto va adentro, esto no es gracia hasta cualquiera, es de nosotros. Estamos esperando todo el año a este momento. Somos la charanga de anoite. ¡Viva el Sinzo! Un sentimiento que nadie se le puede explicar. Es un interés turístico internacional. Y bueno, hubo años ahí atrás que no había tanta gente, pero ahora parece que otra vez vuelve a descontar. Se sabía la hora de la apertura de esta fiesta, pero la que es difícil de calcular es la de retirada. ¡Hasta el cuerpo aguante! ¡Hasta el cuerpo aguante! ¡Hasta el cuerpo aguante! ¡Nunca se sabe! ¡A 4, 5, 6, 9! Multitud de disfraces para dar la bienvenida a un mes de mucha diversión, en una noche que, tras el petardazo, continuó con mucha alegría y, por supuesto, con mucha música. El domingo fareleiro reunió a centenares de personas que disfrutaron de una intensa batalla que cubrió de blanco el centro de la localidad de Sinzo de Limia. Mil kilos de harina se utilizaron para esta tradicional refriega, que, tras el petardazo del sábado, inauguraba un mes de febrero en el que esta comarca vive para el carnaval. Una fiesta declarada de interés turístico internacional, durante la que se celebran importantes citas como son los domingos de Oleiro, Corredoiro y el Día Grande de Entroido, para terminar con el domingo de Piñata. La Plaza Mayor de Sinzo y el casco histórico se convirtieron en el epicentro de la batalla entre singulares guerreros con inusuales uniformes de protección contra la harina, empleando desde gafas de buceo hasta mascarillas o fundas. Hasta aquí este Tiempo de Información Local. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el Deporte. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Ourense. Vamos, como cada lunes, a repasar lo ocurrido en el fin de semana con buenas noticias para nuestro deporte, para el deporte orensano. En fútbol, por ejemplo, en la tercera división, la única derrota de la jornada fue la del barco. Caía por 5-0 en Calabagueiros ante el Compostela. Queremos traer por qué es el líder de la categoría. La derrota del barco en Calabagueiros ante el Compostela fue lo único negativo de una jornada en la que los equipos orensanos siguen asentándose en su objetivo. El líder, el Compostela, ganó 5-0 ante el barco. De arriba hacia abajo, el Ourense Club de Fútbol está cerca de asegurar ya la presencia en la promoción de ascenso a la segunda división B. Los de Franjusto no aflojan y sumaron otros tres puntos. Esta vez, en Bouzas y remontando. Un golazo de Pibes de mediocampo y otro de Portela firmaron el 1-2 definitivo. Victoria todavía más meritoria la del arenteiro. Los verdes ganaron en Acoruña, Alfabril, con gones de Johnny y Albertito. Están cada vez más lejos de la zona de descenso. También sumió lo de un Deportivo Ourense, pero en el caso de los rojillos, sabe a poco el punto logrado ante un Potellas que llegaba peleando por salir de la zona de descenso. Los de Fernando Currán se pusieron dos veces por delante en el marcador, pero los visitantes respondieron siempre. Firmaron el 2-2 definitivo a nueve minutos del final. Pese al empate, los rojillos están a solo tres puntos de la promoción de descenso. Si bajamos de categoría, nos vamos a la preferente autonómica. En el Grupo Sur teníamos derbi este fin de semana. En Velle, los locales iban ganando por dos goles a uno, pero en los últimos diez minutos de partido, el Barbadas le dio la vuelta en encuentro. A diez minutos del final, el Velle tenía tres puntos en el bolsillo, clave en la lucha por la permanencia. Quince minutos más tarde, habían encajado tres goles, se quedaban sin premio alguno ante un Barbadas, implacable, desde la entrada en el campo de David Soares. Con el delantero en el campo, los azulones hicieron bueno un partido, en el que ya habían sido mejores, pero con menos puntería. Soares clavó en la red un cabezazo en el primer balón que tocó, y poco después forzó un penalti. Lo falló Dacova, pero lo aprovechó Alberto Blanco, para en el rechace poner el 2-3. Ya en el descuento, otro penalti sirvió para poner el 2-4 definitivo. Pero Ismael fue el encargado de cerrar el marcador. Del resto de la jornada, el empate de la Arnoia, dos a dos en casa ante el Moaña, y derrota del Polígono, caía en el campo del Porto Novo por tres goles a cero. Pero sin duda, la noticia del fin de semana la teníamos en Suiza. En la ciudad de Duvendorf se disputaba el Mundial de Ciclocross, y ahí teníamos a dos surensanos. Uno de ellos, Iván Feijó, acababa sexto, la prueba sub-23. Iván Feijó puso punto y final a la temporada de Ciclocross y lo hizo a lo grande. Fue sexto en la prueba del Mundial, disputada en Duvendorf, en Suiza. Confirmó las extraordinarias sensaciones con las que había llegado en las pruebas anteriores de la Copa del Mundo, en las que había hecho Top Ten. Feijó salió bien y se colocó ya en la segunda vuelta entre los diez mejores, y no aflojó nunca el ritmo. Mantuvo una persecución hasta las últimas vueltas para intentar acercarse incluso a la pelea por el podio. Una persecución que se prolongó hasta la última vuelta, cuando ya no tuvo opción de alcanzar a Mace Hendricks, que finalmente lo aventajó en 42 segundos, ocupando en holandés la tercera posición del podio. La victoria para otro holandés, para Ryan Camp. Extraordinario resultado una vez más de Iván Feijó, que se confirma como la gran referencia, la gran promesa del ciclocross español en la actualidad. El otro urenzano, Carlos Canal, no tenía tanta fortuna y tuvo que abandonar por problemas físicos. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Nosotros regresamos mañana, pero antes, nos dejamos, como siempre, con la previsión meteorológica. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres, y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril. Despejado o poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Algún intervalo de nubes bajas por la mañana, con brumas matinales y algún banco de niebla. Durante el martes, se espera la influencia anticiclónica sobre Galicia, aunque un frente poco activo rozará el extremo norte. Con esta situación, se esperan cielos más nubosos por la mañana, con posibilidad de lluvias débiles en el norte de la provincia de Lugo. Ya por la tarde, las nubes irán disminuyendo en general. En Ourense estará un día poco nuboso o despejado con intervalos nubosos de madrugada, probables brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas, serán ligeros o sin cambios en el sureste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!